Gracias, Padre Celestia, por esta parroquia y por ese llamado que hemos recibido a este vierte de aquí, todos de nosotros. Bienvenido por su bendición sobre los alumnos de nosotros, sobre nuestros ministerios y nuestro trabajo en este parroquia y por el amor de las demás personas a cercarse más. Y por la intercesión de nuestro Mare, de la Vecina, de los Vos Santos, que Dios les bendiga en el nombre de Dios y por el Espíritu Santo. Amén. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video!